Entra en Twitter. Exactamente. Bueno, Patricio López es historiador y quisimos convocarlo, a ver esto para explicarlo, sencillo, concreto, directo, ¿qué es el Fondo Monetario? Porque muchos lo conocemos porque presta plata, ¿no? Y cuando uno a veces le pregunta a dirigentes del exterior y demás, dicen nosotros a veces, en los grandes países, no sabemos quién es la presidenta o el presidente del Fondo Monetario, el país nuestro participa, pero nada más. ¿Qué es el fondo? Y más o menos lo que dijo el legislador, ¿no es cierto? Se han organizado para ayudar siempre a los acreedores. Y uno, un país, termina cayendo en eso al no tener una estrategia. Por ejemplo, en un momento hablaban de comercio exterior. Argentina no ha aprovechado ni siquiera posibilidades concretas. Por ejemplo, el mercado africano, no hemos aprovechado la condición de que el Río de la Plata tuvo una provincia africana. ¿Sabías eso? ¿Cuál? Guinea Ecuatorial fue parte del virreinato del Río de la Plata. Y yo charlando con... Yo tengo un contrato con historiadores africanos. ¿Y por qué la perdimos? Y en 1810, como se perdió Paraguay, porque, bueno, porque en realidad la Revolución de Mayo no fue una revolución popular, sino que fue una revolución de aquellos contrabandistas que estaban relacionados con los intereses británicos. Eso de gobierno patrio, eso es Villinquen. Pero a mí me decían historiadores... ¿Y aceite hubo? No, es alguna familia muy rica. ¿Por esa época? No, agua caliente, sí. Aceite, lo que pasa es que hubo alguna familia muy adinerada que junto a aceite quemó un inglés con aceite. Pero me decían historiadores de Guinea, dice, a nosotros nos convendría, nos resultaría muy interesante hacer negocios con Argentina o con Uruguay, porque nosotros tenemos una puerta de entrada a Europa altamente beneficiosa. O sea, lo que ustedes no pueden entrar directamente, lo podrían entrar a través nuestro. Y dice, pero ustedes no tienen ni idea ni siquiera de su propia historia. Y eso es cierto. Pero Argentina no puede volar a vender de todo poco. No, pero está bien, pero vos tenés que tener una política coherente. Es como decir, bueno, a veces tenés dólar barato y alta tasa de interés, después lo bajás. Las cosas tienen que ser permanentes y Argentina no tiene una política permanente de desarrollo en el año 44. Con los acuerdos de Bretton Woods se juntan los que iban a ganar la guerra y dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a manejar nosotros el dinero. El eje monetario salía de la libra y pasaba al dólar y a partir de ahí cambian un poco los ejes de poder. El eje económico dos siglos atrás había sido el nuestro. ¿Vos sabías que acá en el Alto Perú se acuñó la moneda que rigió en todo el mundo durante tres siglos? que se llamaba Real de A8. Yo invito a todos, los que les gusta la economía busquen Real de A8 en Pepe Google y van a encontrar como la moneda que se acuñaba en el Alto Perú era la más poderosa del mundo a punto tal que habíamos logrado que la economía de Asia, sobre todo China, India, Japón fuese complementaria con Hispanoamérica. Y los chinos cuando le compraban o comerciaban por ejemplo con Inglaterra no le aceptaban la libra, le aceptaban la moneda nuestra. Decían, si no tenemos reales nosotros con ustedes no negociamos. Y el Imperio Otomano también. Así que fue la primera moneda global. Lo que hoy es el inglés y el dólar hasta el 1800 y pico era el Real de A8 y el español. Ahora, a ver, trayéndolo a nuestros días, ¿no es cierto? Es decir, pero mirando hacia atrás con toda la historia que hemos tenido nosotros que lo que nos interesa es a ver, nosotros y la historia con el fondo o el fondo y la historia con nosotros. Es decir, ¿es diferente este Fondo Monetario Internacional en el contexto en que está globalizado? ¿Es diferente al siglo XXI, al siglo XX? No, el negocio de ellos es que vos nunca puedas pagar la deuda. Argentina tendría que pagar según explicó Héctor Giuliano que es el mayor especialista en deuda este año 67 mil millones de dólares de deuda de capital. No va a pagar ni un centavo. Refinancia todo y vamos a pagar entre 19 mil y 21 mil millones de dólares de interés. Pero quiere decir que el año que viene los intereses van a ser mayores sobre el capital que no pagaste más la deuda que se tome. Entonces, esto es un circuito perpetuo y es una trampa perpetua donde han sido cómplices desde 1976 a la fecha todos. El gobierno de Perón del 73 al 76 se negó a tomar un solo centavo de deuda. Es un gobierno que arranca con 5 mil millones de dólares de deuda de los gobiernos anteriores y es derrocado con la misma deuda. Y él decía el tema de Perón dijo antes de pedir un crédito me voy a cortar una mano. Y Isabel Perón también se negó absolutamente a todo tipo de acuerdos donde el país queda endeudado. Lo primero que hace el gobierno del 76 de Martínez de Hoz es llevarlo a 45 mil Alfonsín sigue además con la misma política Pero no pide más. Llega a 60 mil. Pero no pide más. Y bueno, pero siguió. Pero no, pero sí. No, pero siguió con la misma política de altas tasas de interés y dólar barato. Y en ningún momento yo te saqué el ejemplo de África en ningún momento hemos tenido una política estratégica económica. ¿Cuál es el proyecto argentino? Los japoneses se dedicaron a industrializar y vender autos y electrodomésticos y lo lograron. Rusia a vender energía. ¿Nosotros qué producimos? Porque ni siquiera le hemos agregado valor a los productos agroalimentarios. Vos pensás que nada más si el campo vos lo industrializaras y terminarías exportando por 10 veces más. Ahora, eso te permitirá también desarrollar energía, desarrollar comunicaciones, desarrollar una industria naviera y todo eso. Jamás hay una política concreta. Quiere decir que los gobiernos no es que se equivocan. Nadie se equivoca tanto y llega al poder de un país. Yo creo que hay una muy mala intención desde hace 40 años. Le quería preguntar en estas visitas que obviamente son de control más que nada. Por supuesto. Son visitas de control. O sea, el país ya no tiene soberanía hace 40 años. Ni más ni menos. Digamos, ¿cuándo hemos estado peor en cuanto a la ayuda que se le ha pedido al Fondo Monetario Internacional? ¿Y cuándo? ¿Año a año vas a estar peor? No digo de esta última época solamente, digo en el hacia atrás. En estos 40 años. El problema no es el capital si no se interesa. En la medida que vos todos los años no generes una economía productiva que te permita exportar más de lo que importas y pagar algún día ese capital, siempre vas a estar peor. Todos los años vas a estar peor. Olvidate. En 2020 vas a estar mucho peor. Sin ninguna duda con el gobierno de Mene lo que hacías vos es pedir deuda para financiar intereses permanentemente y si es una bola que terminó en el corralito y terminó en la situación que nos llevó a los argentinos. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo logra sacarse de encima del Fondo Monetario Internacional? Porque tenía sojas entre 500 y 600 dólares, China crecía al 10,11%, Brasil crecía al 3,4%. No estás en esa misma situación. O sea, Argentina no puede generar los dólares que necesita. Por eso parte del monitoreo del fondo, me meto en la misión del fondo respecto de esta situación es el fondo no quiere un retraso de tipo cambiario porque es la única forma que Argentina sea competitiva para repagar la deuda. Y tampoco quiere un déficit fiscal primario porque lo que vos podés rolear es el déficit financiero. O sea, volver a generar, pagar intereses y proyectar la deuda más a futuro. Pero la realidad es que Argentina es verdad lo que dice Patricio, sin un sistema productivo, sin un sistema desarrollista como el que contaba ahí, es muy difícil que puedas afrontar una deuda tan grande. Claro. Lons, para cerrar, simplemente con esto del fondo monetario a todos nos preocupa obviamente lo que va a pasar y sobre todo con los pronósticos que hay porque obviamente el pago de intereses después el resto de la deuda que se va incrementando año tras año. Digamos, la Argentina sigue este camino pero no aprende de los caminos anteriores ¿por qué? Mirá. Porque es lo único que le queda porque no tiene otra salida porque conoce al fondo monetario y por eso recurre a él para no recurrir a otro que no conoce. Acá me voy a apelar con todo. Yo creo que siempre hemos tenido una dirigencia cipalla. Mirá, cuando se termina, cuando se pierde la guerra de Malvinas en la Cámara de los Comunes el nieto de Churchill dice a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levante nunca más. Le vamos a poner una clase política absolutamente afín a nuestros intereses. y en lo que han estado de acuerdo todos, todos los gobiernos desde hace 40 años es destruir la educación o pensar que hace 40 años atrás estábamos en el puesto 15 ahora estamos en el 78 u 80 porque ya ni medimos en los concursos PISA destruir las fuerzas armadas destruir las industrias del Estado destruir la pequeña industria y destruir la familia porque incluso digamos con los créditos del Fondo Monetario Internacional viene toda esta política para impedir los niños para el aborto y todo lo que sea esta reducción familiar ir en un país vacío sin gente y entregado de esa manera se quedarán con toda la riqueza del país yo lamentablemente en eso soy absolutamente realista ¿no es cierto? me parece que hasta que como decía Calamín Ortiz no se subleve el subsuelo de la patria y como decía Martín Fierro venga un criollo a mandarle a estas tierras vamos a seguir teniendo estos problemas toda la clase dirigente nuestra es como cómplice una con otra en un proceso que parece no tener fin y que estamos ya a las puertas de un abismo ¿no es cierto? Lons muchísimas gracias por haber venido saludo a todos gracias Peña gracias a Eva Brevaya se queda y Pache te quedas un ritmo más te pido una cosa quiero invitar a la gente que le gusta la historia que entra en mi portal que es patriciolons.com y ahí me pueden dejar todos los mensajes que quieran perfecto muchas gracias gracias a ustedes también por haber venido muy amables por haber venido este viernes bueno ya sabés lo que vas a hacer en este verano a propósito de lo que está ocurriendo en este verano bueno yo como Banco Provincia lo voy a aprovechar mira provincia aprovecha el verano tenés un montón de descuentos y beneficios en espectáculos el super hoteles transportes y gastronomía conoce más en bancoprovincia en bancoprovincia.com.ar así es bueno y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que ha ocurrido hace algún rato nada más en el Nordelta en la zona del Nordelta Álvaro a ver qué fue lo que pasó movilización imágenes que no se veían desde hace mucho tiempo creo que nunca se han visto con estas características no tan fuertes en esa zona esto es ruta 27 y avenida Truncal entrada principal en Nordelta donde se encuentra el centro comercial llegaron micros con organizaciones sociales que marcharon y cortaban el ingreso principal a los barrios privados que están dentro del Nordelta en principio pensaban que era vos recordás que hace dos meses hubo una manifestación para que los colectivos de línea ingresen al Nordelta y también una protesta de empleadas domésticas que decían que eran discriminadas porque no pueden